Hola, bienvenidas a mi canal YouTube. Yo soy el Dr. Rómulo Guerrero, especialista en cirugía plástica. Trabajo en Ecuador, en el Hospital Metropolitano de Quito y en el Hospital Santínez de Cuenca y también en México, en el Hospital San Benito de Hermosillo. He sido presidente de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica durante los años 2008 a 2010, que es una federación que agrupa a 5.000 cirujanos plásticos de 23 países. Fui también presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, presidente del Consejo Consultivo de la FILAC, miembro del Buró Directivo de AIPRAS, que es la Confederación Mundial y ahora estoy como director de Relaciones Internacionales de la Federación de Cirugía Plásticos de América Latina. He tenido oportunidad de ser conferencista en los 23 países de América Latina y España y Portugal y además en Europa y Asia, precisamente hablando sobre temas relacionados con la cirugía estética facial y la rinoplastia. Queremos que este canal YouTube sea un medio de comunicación entre nuestros pacientes y nosotros. Tener un intercambio de ideas, compartir un poco las inquietudes tanto de los pacientes como darles información de parte nuestra. Este, para lograr todos estos objetivos, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es suscribirse y también pueden ir a mi página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!